Palabra Express Martes 9 de febrero Del libro del Génesis, capítulo 1, versículo 20, 2 al 4a Dijo Dios, Bullan las aguas de seres vivientes, Y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan, Y que las aguas fueron produciendo según sus especies, Y las aves aladas según sus especies, Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios diciendo, Sean fecundos y multiplíquense, Llenen las aguas del mar, Y que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Dijo Dios, Produzca la tierra seres vivientes según sus especies, Ganados, reptiles, y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, Los ganados según sus especies, Y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Que domine los peces del mar, Las aves del cielo, Los ganados, y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, A imagen de Dios los creó, Varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo Dios, Sean fecundos y multiplíquense, Llenen la tierra y sométanla, Dominen los peces del mar, Las aves del cielo, Y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, Miren, Les entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la superficie de la tierra, Y todos los árboles frutales que engendran semilla, Les servirán de alimento, Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, A todas las aves del cielo, A todos los reptiles de la tierra, Y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho, Y era muy bueno. Pasó una tarde, Pasó una mañana, El día sexto. Así quedaron concluidos el cielo, La tierra, Y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo, La obra que había hecho, Descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, Porque en él, Descansó de toda la obra que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Palabra de Dios, Te alabamos Señor. Salmo 8 Señor, Dios nuestro, Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, Obra de tus dedos, La luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para mirar por él? Señor, Dios nuestro, Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco e inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Señor, Dios nuestro, Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, Y hasta las bestias del campo, Las aves del cielo, Los peces del mar, Que trazan sendas por el mar. Señor, Dios nuestro, Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Del Santo Evangelio según San Marcos, Capítulo 7, Versículos 1 al 13. ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres, y añadió, Anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre, Y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero ustedes dicen, Si uno le dice al padre o a la madre, Los bienes con que podría ayudarte son corbán, Es decir, ofrenda sagrada. Ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, Invalidando la palabra de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten, Y hacen otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos presenta, siguiendo hasta el Marcos, Esa famosa discusión de Jesús con los fariseos, A propósito de que ellos entre comillas se escandalizaban, Porque los discípulos de Jesús, Comían sin antes purificarse especialmente sus manos. Jesús se lanza, En invectivas, En críticas, Frente al fariseísmo. En primer lugar le llama hipócritas. Es un pueblo que me honra con los labios, Pero su corazón está lejos de mí. Luego señala como el culto, Que ofrendan a Dios está vacío, Porque sus preceptos son de hombres, Pero no es el gran mandamiento del amor. En tercer lugar, Jesús afirma como dejan a un lado el gran mandamiento de Dios, La justicia y la misericordia, Para aferrarse a las tradiciones humanas, Anulando los mandamientos divinos, Para mantener sus doctrinas de hombres. Hoy reconocemos que el fariseísmo, Es un cáncer de todas las sociedades, Y de todas las épocas. En todos, En todos los países, En todas las latitudes, Encontramos actitudes farisaicas. Es una tentación universal, De la psicología humana. Primero nos encanta, Quedar bien ante los demás, Segundo, Es más fácil cumplir un formalismo legal, Que vivir la esencia de la ley, Que es la misericordia, La justicia, El perdón, El amor. Ciertamente, Cuando somos incapaces de vivir plenamente, La religión cristiana, Que es la religión del corazón, De lo interior, Somos escrupulosos hasta el extremo, De ritos y prácticas exteriores. Nadie puede decir, Que está curado del fariseísmo, Ninguno de nosotros, Está vacunado frente a él, Y en muchas prácticas, No solamente religiosas, Sino de la vida social, De la vida económica, Como nosotros, Somos tan observantes, En leyes sociales, Leyes económicas, Que nos favorecen, Pero que cuando nos toca aplicar la justicia, Ser generosos, Salir de nuestro patrimonio, De nuestros bienes, Nos hacemos los escandalizados, O los de la vista gorda, Y simplemente nos aferramos, Al legalismo de las leyes, El ejemplo más claro, El salario mínimo, Que establece nuestra legislación colombiana, Es un salario legal, Pero no es moral, Podríamos nosotros decir, Cumplimos con la ley, De los hombres, Pero no cumplimos con la ley de Dios, Ciertamente hay casos, Donde es imposible, Pagar más allá, De un salario mensual, Legal, Pero en muchas otras situaciones, Argullendo fariseísmos, A veces dándonos golpes de pecho, Explotamos a nuestros hermanos, Y hasta somos generosos, En la ofrenda en el templo parroquial, Porque es más fácil dar, Diez, Veinte mil pesos, Esto es, Cinco, Diez dólares, En el templo, Que pagar un salario justo, Moral, Que sea un poco mayor, Que el salario legal, Señor, Danos la gracia, De no pensar que los fariseos, Eran sólo del tiempo de Jesús, Hoy también los hay, Y hoy el Señor, Nos invita a dejar, Nuestras máscaras, Y a vivir la esencia de la religión, La justicia, La misericordia, El perdón, Y el amor, Que el Señor te bendiga, Abundantemente, En este día, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén, Sáname Señor, En febrero, En el Día Mundial de Oración por los Enfermos, Aprende a manejar tus miedos, Frente al dolor, La enfermedad, Y la muerte, Más allá de una nueva ola de pandemia, Cree de verdad que Dios cuida de tu vida, Y atiende, A las promesas de Jesús, Que ha venido a los enfermos, Para sanarnos, Ha venido a todos, Para darnos, Vida abundante, Aprende desde tu fe cristiana, A curar tus pensamientos dañinos, Tus emociones negativas, Sánate del miedo que te enferma, Y de las angustias, Que te roban la paz, Todos los martes y jueves, En vivo, Por Facebook Live, Y Youtube, Padre Carlos Yepes, A las nueve de la mañana, Acompáñanos, En esta nueva temporada, Sáname Señor,